En el marco del puesto de mando unificado departamental del día de hoy, manifestamos que las declaraciones del señor Ministro de la Defensa, donde hace relación al ofrecimiento de recompensas, no fue considerado en la agenda del Consejo de Seguridad, del cual hicimos parte. Segundo, ¿la ciudadanía caucana ha expresado rechazo frente a las declaraciones realizadas por el señor Ministro por mencionar algunos alias como presuntos autores de los hechos vandálicos? Solicitamos que se aclare el comunicado referido como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones. Tercero, al interior del puesto de mando unificado, pedimos que se observen todas las garantías de protección para los líderes sociales y solicitamos que se cumplan todos los preceptos legales del debido proceso en cualquier actuación judicial.